profecía cumplida así se desbarata gabinete petro en menos de un año con la renuncia de la titular de minas y energía irene vélez llega a 11 el número de ministros que han tenido que dejar sus cargos completándose en la docena con la jefe de gabinete laura sarabia que ha protagonizado el mayor escándalo en el gobierno de gustavo petro por josé gregorio martínez para parampo el gobierno de gustavo petro aún no ha cumplido un año y es poco lo que le queda el gabinete designado inicialmente con la renuncia de la titular de minas y energía irene vélez llega a 11 el número de ministros que han tenido que dejar sus cargos completándose la docena con la jefe de gabinete laura sarabia que ha protagonizado el mayor escándalo de la actual administración aunque vélez no se queda atrás el abuso de poder ha sido el detonante en ambos casos habían pasado apenas seis meses cuando se empezó a cumplir las profecías de alejandro gaviria lo irónico es que fue precisamente su cabeza la primera que robó el primer año el nombre un buen gabinete de unidad nacional no lo logra cohesionar pasan seis u ocho meses no pasa mucho se le desbarata el gobierno y petro empieza a tuitear como loco había dicho gaviria en una entrevista durante la campaña pese a las diferencias el mandatario lo nombró ministro de educación hasta el 27 de febrero cuando lo destituyó aparentemente por los cuestionamientos que hizo a la reforma a la salud pero el ex precandidato presidencial por la coalición centro esperanza no se fue solo lo acompañaron en ese momento marisa lorrutia y patricia eriza quienes fueron destituidas de sus cargos de ministra de deporte y de cultura respectivamente segunda purga en el gabinete de petro este fue solo el comienzo el 25 de abril gustavo petro sorprendió al país cuando le pidió la renuncia a todo su gabinete ministerial y acto seguido despidió a siete ministros posee antonio campo de hacienda cecila lópez de agricultura alfonso prada del interior carolina corcho de salud arturo luna de ciencias sandra rutia de las tics y guillermo reyes de transporte la salida de ocampo en ese momento fue la menos esperada ya que era el alto funcionario con mayor moderación y experiencia en un área vital para calmar los mercados y corregir los desaciertos del presidente en cambio la oposición y la prensa si celebraron la destitución de corcho entre otras cosas por el polémico proyecto de reforma la salud que aún no ha podido ser aprobado en el congreso prada del luna se fueron en medio de una controversia tras haber tenido que admitir reuniones con nicolás petro hijo del presidente envuelto en un escándalo de unos chats revelados por la revista semana en los que se evidencia una vez más un presunto abuso de poder para buscar cupos en algunos ministerios dos casos de abuso de poder sin duda el caso de la ures arabia ha sido el más escandaloso pues no sólo habría abusado también de su autoridad para usar el polígrafo contra su exniñera ante la pérdida de una alta suma enero en su residencia sino que además destapó un conflicto interno que arrastró de igual manera al embajador en venezuela armando benetti y derivó luego en el suicidio según el informe de medicina legal del teniente coronel de la policía óscar dávila ahora irene vélez se va al gabinete de petro con una investigación abierta en la procuraduría por presuntamente haber presionado a un agente migratorio con el fin de que permitiera la salida del país de su hijo menor de edad sin cumplir todos los requisitos legales sin embargo los motivos para su salida se duraban más allá del aparente abuso de poder durante su paso por el ministerio de minas y energías demostró en mayor oportunidad que no está capacitada para mi cara